Hola, soy Jorzingo, creador de esta cuenta llamada LiveTracks, desde el 2017. He estado inactivísimo durante mucho tiempo, y la única actividad que tuve en esta cuenta, fue un 24 de septiembre del 2020, donde ahí subí mi último video, que es de un track de las que se usan en algunos episodios de Chespirito del 1988. Y de ahí ya no estuve más en esa cuenta, ni siquiera responder comentarios que me dejaban en mis videos. Principalmente, porque ya le estaba perdiendo las ganas y el interés de seguir aquí y manejarla, desde a mediados del 2019 y 2020. Aparte de que soy más activo en otras cuentas como Helvin Sax y Jorzingo. Y que también, estoy más enfocado en otras cosas, que en las músicas. De ahí del porque ya no he vuelto a subir más músicas de fondo de Bob Esponja y Chespirito en ese entonces. Ahora, como ya me hartó seguir teniendo esta cuenta, se lo voy a dejar a un usuario llamado jorgeluisrojas barra el sótano de Luis, un tocayo y viejo ciberamigo mío desde 2019, que es el que también saben mucho de las músicas instrumentales de Chespirito, tales son las empresas discográficas de Old York Music y Valentino Production Music. Y por si se lo preguntan, si, se seguirá subiendo más músicas de fondo de las que usa Chespirito, y creo que también músicas de otras series que no son del mismo programa. Y también se seguirá respondiendo más dudas que dejan ahí en los comentarios. Perdón que les haga decir esto, pero, la mera verdad, estoy cansado de tener que olvidarme de esta cuenta, y luego recordarla, cosa que no me ha dejado tranquilo en mi vida. Todo por la maldita inactividad, y más cuando me dejan dudas. Y bueno pues, no tengo más cosas que decir. Solo quería dar un aviso de que ahora mi tocayo va a administrar esa cuenta, para que así su canal loquendero no esté lleno de músicas de fondo. Fue bonito estar aquí en esta cuenta, la verdad. Se despide de su administrador, Jorsingo. Así que, adiós a todos.